A nosotros nos conviene que se desincorpore, por eso te lo he explicado, porque tanto en un municipio ya está impactado, ya están las casas consumidas, y no mal, de alto riesgo o de no riesgo, ahí se van a quedar, ahí van a estar las casas, pagándole a ellos o no pagándoles y esperándose a la desincorporación, ahí van a seguir, o sea, eso no cambia nada, o sea, esa es mi argumentación que yo le doy a Semarná, es decir, no, si a mí me lo marca como polígono no va a habitar, ya está habitado, ya está impactado, eso se aplica realmente cuando todavía no se construye, no es habitado, pero ya a esta altura no puedes hacer nada más que quedarte ahí, porque imagínense que yo les aplique y les diga, vamos a aplicar el, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman el estudio que se hace? No, el atlante de riesgo Vamos a aplicar el atlante de riesgo Y el atlante de riesgo dice que no, porque es indudable Y entonces si yo les digo que no Que es indudable, ¿qué tengo que hacer? Darles en otro lugar Pagarles todo lo que tienen ahí Y obviamente no podemos hacer eso Por esa razón no se puede Yo en particular no voy a promover eso Eso de decir, eh, no, ahí no, porque No podemos promover eso Ya están ahí Entonces, ¿qué es lo que a nosotros Nos interesa? Y vamos a estar insistiendo y no vamos a dejar de insistir Hasta que quede, es que no den esa desincorporación Que esa desincorporación lo saca ustedes y lo saca a nosotros Así